El Club Nacional de Fútbol no solo es la institución más popular a lo largo de todo el territorio oriental, sino que además es el mayor representante de la selección uruguaya a lo largo de su historia. En 1903, tras la negativa de todos los demás clubes a aportar sus jugadores para enfrentar a la selección argentina, luego de partar 6 a 0 de local, Nacional asume íntegramente la responsabilidad de representar el país en suelo extranjero, logrando así la primera victoria internacional en la historia de la selección por tres goles contra dos. Sería un dirigente tricolor, Atilio Narancio. Quien hipotecaría su propia casa para pagar los pasajes de la selección uruguaya a los Juegos Olímpicos de Colombes de 1924. Con una base netamente tricolor, nos representarían de forma brillante, logrando la primera estrella de la selección en lo que entonces se denominaba Campeonato del Mundo de Fútbol. A decir de Narancio, nada hubiera sido igual sin Colombes. Se repetiría la hazaña unos años más tarde en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam, en 1928, y la primera Copa del Mundo FIFA de 1930 de la mano de jugadores bolsilludos como el mago Héctor Escarone, considerado el mejor jugador del mundo en su época. José Leandro Andrade, Héctor El Manco Castro, entre otros destacados jugadores. En 1950, cuando se da el maracanazo, una de las mayores hazañas de la historia del fútbol mundial, Nacional no podía ser ajeno a ella, aportando tres pilares en el equipo que ganaría la final ante Brasil. Eusebio Tejera, el mono Schuber Gambetta y Julio Pérez, considerado el mejor jugador del partido por sus compañeros. En las 15 Copas Américas ganadas a la fecha por la selección, la cual la hace el máximo ganador de torneos continentales del mundo, o al menos un jugador de Nacional en el plantel, siendo el único equipo que siempre tuvo un representante. Los títulos conquistados fueron en 1916, 1917, 1920, 1923, 1924, 1926, 1935, 1942, 1956, 1959, 1967, 1983, 1987, 1995, y la última, la de 2011. También hubo representantes tricolores en la obtención de la Copa de Oro Mundialito de 1980. Siendo el mayor representante de una selección tal laureada a nivel mundial, el Club Nacional de Fútbol podrá proclamar orgullosamente en cualquier momento de su rica historia, Somos Uruguay.